¿Qué preparó? Nos despedimos saludando nuevamente a este país tan lindo, por foto lo conozco. Tengo muchos amigos caribeños, porque lo que son de las costas son caribeños. Del centro también de la capital de Bogotá, de Medellín también. Saludo a cada uno de ellos. Nuevamente felicidades por su independencia. ¿Y qué mejor festejar con un tema de tierra colombiana entonces? Suena Wilson Vázquez, que hace poco estuvo en Argentina visitando nuestras tierras, la Patagonia, Buenos Aires también, con su esposa. Y nos despedimos con uno de sus temas. Quita la sandalia de tus pies, suena de esta manera entonces. Nos despedimos, señores y señoras, que tengan un lindo Día del Amigo, gracias Gladys Villarreal, un placer, hasta la próxima. Está sonando entonces, ¿Qué tal la sandalia de tus pies? De Wilson Vázquez, nos despedimos. Que Dios nos bendiga, hasta mañana, chao chao.